El mundo del espectáculo entraña un sinfín de cosas positivas, pues cuando se alcanza el estrellato se gana la admiración de la gente y con ello, infinidad de mensajes positivos y de apoyo para el día a día de cada famoso. Sin embargo, no todo es color rosa en la farándula, ya que en ocasiones los rumores y chismes afectan mucho la vida de los artistas, en especial cuando estos vienen de boca de otro famoso reconocido, lo que otorga una consistencia distinta a las especulaciones. Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente, cuando la actriz Lilia Aragón aseguró que Kintia Clitbo tiene graves problemas de adicción, entre ellos, el alcoholismo que padece. Durante una entrevista otorgada al programa de primera mano, Lilia señaló que Clitbo disfruta conseguir fama a partir de los escándalos y dijo, yo creo que Kintia tiene los gravísimos problemas, punto punto punto, es diferente la fama y que la fama le puede llegar a uno por relaciones desafortunadas, porque tenga un padre que abandona a su hija, punto punto punto, esa es la fama, lo que yo tengo es prestigio. De la misma manera, la exsecretaria de la ANDA señaló que Clitbo tiene problemas de adicción al alcohol, ya que reveló en la entrevista, el problema de la compañera Kintia es que no se ha tratado de sus adicciones a la mentira, a la exageración, del escándalo, punto punto punto, esa mujer no se ha podido liberar de la Kintia que consuma alcohol para aparecer en los medios públicos con alguna sustancia. Lilia Aragón asegura que la actriz Kintia Clitbo tiene problemas con el alcohol. Almohadilla de primera mano, https 2.ψ.t.com.oyomil4qmxpeak.twitter.com.hixxy2, de primera mano, arroba de primera mano, julie 30, 2018 Hay que recordar que estas declaraciones no son gratuitas, pues el problema inició hace unos meses cuando la actriz llamó corrupta Lili Aragón en la ANDA. Con información de Radio Fórmula y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments